Limpio, más fresquito No sé, la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado No me la esperaba así para nada No me molestaría este perfume en el tren De una chica Huele esto Huele muy bien Ambroxan, que es una molécula que huele diferente En cada piel Si queréis compartir el kit de descubrimiento de estos Con vuestra pareja, esta os la podéis pedir Porque os la pondréis los dos Es súper versátil ¡Hola pillitas! Os traemos un montón de novedades Hoy de Perfumare, porque sí Sí, por Instagram Ya me lo estáis pidiendo, ya me lo están pidiendo En Instagram muchas veces también nos preguntáis A nosotras en plan Que os recomendemos perfumes, que tal Chicas, es tan fácil como entrar A ver nuestros vídeos de Perfumare Porque siempre damos un montón de alternativas Para un montón de perfumes Y normalmente más si son cálidos especiados Avenillados, etc, etc Así que antes de empezar, como siempre Si no estáis suscritos o suscriptas Por favor suscribiros Porque nos hacéis un favorazo Y darle a la campanita Para que recuerde que subimos vídeo nuevo Así no os perdéis nada Dicho esto, os dejamos nuestros Instagrams también Porque sí, por allí Estamos muy presentes el día a día Cosa que aquí es un poquito más difícil Porque editar y todo esto cuesta un poco más Ahora sí, vamos a empezar Con un vídeo de Perfumare Os hemos traído De novedades Bueno, os traigo una pestaña O un pelo A ver, mírame Tienes una pestaña o un pelo Pero está dentro del ojo Te da igual que te toque el ojo Hombre, no Ya voy yo Vale Era un pelo de la brocha Y esto es así muy fuerte Bueno, total Total Que os traemos novedades de Perfumare Una selección De... Exacto Dos packs de descubrimiento Porque si no lo sabéis Son packs así Que están muy bien De seis perfumes De 30 mililitros Pues eso Porque son de 30 mililitros Para que podáis conozcar Un momento Has conjugado el verbo De una forma nueva Conozcar No, es que estaba pensando Realmente en otra cosa Para que así Podéis conocer Otros perfumes O perfumes Que no habéis probado nunca En una medida más pequeña Por si Nos gustan O al final Nos tienes que hacer con la de 100 directamente Exacto Y si os gustan Lo bueno es que es ideal Para llevar de viaje Y para llevar en el bolso O sea que Maravilla Aún así tenéis tamaños más pequeños Como de muestra a muestra Por si no estáis nada seguras Pues coger un tamaño más pequeño Pero estos packs Y más si los compartís en pareja Porque yo muchas veces Con Jordi es como No, tres tú Y tres yo no Tú dos Yo, ¿sabes? Nos discutimos A ver cuál se pide más Así que Están muy bien Vale, espero que no se me esté viendo Porque yo me veo Como si me hubieran dado Dos puñetados en el ojo Pero espero que vosotras Me estéis viendo bien en cámara Yo Me veo como un zombie ¿Sí? Sí, me veo fatal Pero bueno Es que me he pintado los ojos De color lila Y no estás acostumbrada Y no estás acostumbrada Me veo en la pantalla Me veo rara Pero yo creo que después Vista bien Queda bien Tenemos algunos que coinciden Creo Angel Alixir Y como Esta Sensual Extinct Vale Yo os iba a decir Que voy a empezar Por las que son Como más comerciales A mi parecer Que son como Siempre un poco más light Normalmente Son un poco más light Y después voy Con las nicho Que Venga Pues voy con La 5462 Que es equivalente A la Givenchy Play Play de mujer ¿Vale? Porque hay play también de hombre La pedí Porque Dentro que tiene Estas notas así Un poco dulzonas Y un poquito así Como nos gustan A nosotras generalmente Es muy llevable No me parece Nada en paragosa O sea Me parece más fresca De hecho Aunque sí Aunque sí que es verdad Que cuando se asienta Sí que parece Algo más Dulcecito Pero muy llevable Es verdad que a mí No me deja Mucha estela De mucho rato Es genial Para el día a día Y poco más Igual por la noche Y esto Utilizaría alguna Como más contundente Y voy a deciros Las cuatro notas básicas Que debéis saber De este perfume Mira Tiene una salida Bastante fresca Verdad que En el corazón Lleva como un poco De flores blancas Y un tipo de madera Que tampoco Identifico ahora En la salida Pero sí que es verdad Que en la base Atentas Porque lleva Abatonca Sándalo Almizcle Pachule Y benjui Todo esto Es una combi Hiper Súper Ideal Que me encanta El abatonca Le da el toque Este así Como más dulzón Y después El sándalo Almizcle Todo esto Un poco amaderado El almizcle Así también Un poco limpio Más fresquito No sé La verdad es que Me ha sorprendido Me ha gustado No me la esperaba así Para nada No es la típica Que yo tengo Pero me gusta Como fondo de armario Porque es así Muy normal Comercial Plana Sí Bastante plana Vale Pues yo sí que voy a empezar Con Angel Elixir Porque es que Me las he puesto por orden Y así Bueno y además Esta no es nicho Es un perfume normal La de Angel De Terry Mugler Sí Es un perfume De toda la vida Pero han sacado La versión Elixir Y tengo por aquí Ya las notas Sale Con un floral blanco Pero Todo lo demás Es amaderado Vainillado Dulce Floral amarillo Talcado Ámbar Es verdad Que yo ya Me las he vaporizado Hace un rato Para que así Notara Como las notas Más de base No tanto de salida Y Sí que es dulce Sí que se nota Vainilla Pero yo la catalogaría Como Un floral blanco Un floral blanco Tipo La Givenchy La de Givenchy La Interdit Rouge Por ejemplo Que también es floral blanco Pero tiene Como un Giro Picante O más avainillado Pues está igual Es como un floral blanco Pero no es un floral blanco Lineal Sino que tiene Este fondo Como un poco Avainillado Un poco más fuerte Que Te la puedes poner Del día a día Te la puedes poner Del día a día Que te la puedes poner Una noche También te sirve Te iba a decir Esta es bastante potente Yo me la puse Y me duró Varias horas O sea que Sí pero yo En la piel No la veo tan potente O sea Es una Perfume No 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 Pero que dura Que aguanta Eso sí Pero voy a decir Que es muy versátil Que no me Lo que decíamos antes No me molestaría Este perfume En el tren De una chica Es más potente Que el de Play Pero este No lo veo No sé Un Poisson de Dior O un Rosas Vainilla O un Tobacco Vanilla No 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 Es llevable No está en ese nivel Pero es un floral blanco Más avainilladito Pero no es Un perfume O sea yo no lo encuentro Perfumón De Solo noche A mí lo que me pasa mucho Es que cuando se junta La nota de jazmín Y se nota Y se junta Nota avainillada Me huele un poco A coco No te sabría decir Pero me viene así O sea Esta por ejemplo De Angel Elixir Me recuerda un poco A la misma de Terry Mugler La de Gudes No veo el coco ¿Ves? La veo Jazmín sí El Jazmín sí Así que no noto bastante Y la vainilla también Pero el coco Bueno Ella debe ser como esta mezcla Pero no huele a coco Chicas O sea no No huele a coco No 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 tiene nota de coco Ni nada Es cosa mía Pero guay Esta me ha gustado Venga voy con otra comercial Muy guay Que es la de Jean Paul Gaultier Ladelle Ladelle Hay un montón de Jean Paul Gaultier Así que Buscad cuál es el frasco correcto Esta es la 2431 Os dejaremos referencias abajo Para que no os perdáis Huele esto Huele muy bien Me gusta mucho Esta sí que tira más A lo que suelo llevar yo Que es muy dulce Sí que es verdad Que es muy avainillada Tiene un toque Si lo hueles bien Sí tiene un toque floral Porque las notas de corazón Lleva floral ¿Vale? Sí, sí, sí Pero Si te das cuenta Lleva Un toque De cuero Una cosa Huele en profundidad Muy poco Pero tiene un toque Sí, un poco ¿Verdad? O sea, te tienes que concentrar Y se huele Porque le da como un girito Así que dices Oye, para ser comercial No está mal Lleva de entrada pera Por eso ya es dulzona Muy de entrada La pera me gusta Sí, porque de entrada ya es dulce Aunque lleva la bergamota Como para un poquito De resaltar un poco la frescor Pero no es fresca para nada Dentro tiene notas florales Y un poquito de cuero Que es lo que os decía Que se huele también bastante Y de base La vainilla Betiber Ámbar Y almizcle Era imposible Totalmente imposible Que no me gustara Este perfume O sea Se huele La vainilla No se huele una vainilla pura Pero se huele el dulce de la vainilla Totalmente junto con la pera O sea que es ideal Si os gustan los perfumes dulces Y no muy complicados También como para un día a día No, sí Es bastante O sea No os esperéis Como siempre Que somos A ver Si nos conocéis Sabéis que siempre Os enseñamos perfumes Un poco rompecuellos No está siendo el caso Hasta ahora Son perfumes Muy llevables Totalmente Pero Con un toque dulzón Floral blanco Pero de momento No os hemos enseñado Ninguno de estos Típicos nuestros Que decimos Y complicados Tan complicados No No Son muy comerciales Muy obres La Belle Si eres Yo creo que si eres un chico Y tú le das dos besos A una chica Dirías ¿Sí? Que bien huele ¿No? Sí A mí me gusta Me ha gustado mucho Me ha sorprendido La verdad Y de la Jean Paul Gaultier Me parece la más Curada No No es útil la palabra Es como más Llevable O sea La Jean Paul Gaultier De toda la vida La que conocemos todos Hostia Para el día a día Es potentorra Sí Y esta Pues la veo para venir a la oficina O sea She is chas Sí Es identificativa Pero la veo para venir a la oficina No es empalagosa No Pero para ser comerciales Lo que te diría Bueno Tiene un toque Un toque más de personalidad Que no las típicas Que son tan planas O sea Está bien Espero que nos estemos explicando Sí Porque nos enrollamos Que da gusto Vale Voy con English Peer Anne Fresia De Jean Malone Esta Es la única Fresca Que me he pedido De todas las que me he pedido Y es fresca De pera Y es dulce Pero es fresca O sea Ya la tenía vista Ya sabéis que Jean Malone Hace combis Muy guays Y muy sutiles Para Normalmente son Perfumes bastante frescos Y más extraños Y más extraños de lo común Sí O sea Más currados Es verdad que Este olor Yo no acostumbras A olerlo De manera comercial En perfumes Que puedas encontrar En la perfumería Pero Es como Súper agradable Me recuerda Algo tía Porque huele un poco A rosa Las notas Pero mira Aquí no 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 Es que es la fresca Que es uno Es el título Que tiene Esto también Es un floral blanco Y es verdad que Así oliéndolo Te huele como a rosa Pero en la piel La rosa se disipa bastante Y para mí huele más Como a pera Y fresca O sea La flor esta Que es como un jazmín blanco Por lo que veo aquí Pero después La base Es musk O sea Queda como atalcada Pachuli Y amber Entonces Se queda como una mezcla Cremosa Y atalcada Entonces es lo que me gusta Esto es un perfume Para mí Del día a día Sí, discreto Súper discreto Como lo que decíamos Un pelín O sea Es identificativo Porque dices Uy Huele como no huele Casi nadie que conozco Sí Pero Agradable, fino Agradable, fino Y Clásico Yo diría Es como un olor Sí, un poco Clásico Porque al final Este punch de rosita Siempre le da un toque clásico A mi parecer Es bueno Me gusta esta Me gusta Es esta English Beer and Fresia De Jo Malone Y es el 752 En Perfumare Venga, pues yo ahora os enseño Una Que es de Gucci Que es la Flora La Giorgio's Jasmine Ya sabéis que yo estoy Muy en love Con la Giorgio's Gardenia Creo Sí Es la rosa La Gardenia ¿Vale? Creo que han sacado dos La de jazmín Y otra Que la otra la probé también Y también olía muy bien Por cierto Pero esta de jazmín No había probado aún Ni absolutamente nada Y dije Uy, la tienen La voy a probar Y está aquí Sí, me la pongo en lugares Muy extraños Hostia, huele al jazmín ¿Vale? Sí Huele a que estás andando por la calle Y te encuentras Un arbuste de jazmín Sí Que dices Guadama de noche ¿Sabes? Pero es agradable Es a limpio O sea, es un olor limpio Agradable No excesivamente fresco Porque a mí me da Como No te diría dulce tampoco Pero lleva un sándalo de base Y el Benju y tal Como que lo calma un poco No es tan fresco Porque de salida Tiene mandarina Bergamota Yo no lo veo tan cítrico O sea Una vez está sentada No la veo cítrica Pero sí que la veo muy Floral blanca Floral blanca Huele limpio Huele bien No puedo decir que huele mal Porque huele bien Igual me siguen gustando más Las otras dos Más que esta Pero es de estas que tienes que ir a probar Porque yo nunca he sido de flores Y con la línea de Gucci Flora En general Las tres Me parece que tienen un toque Bastante diferente Para ser así De flor No sé Me gustan bastante Y es la 8478 Sigo con Barahonda De Nasomato Este es un Dazume Nicho Y me llamó la atención Porque Mi referente Perfumes En Youtube Que es Abril Le gustaba mucho Por la nota que tenía De whisky Y whisky Un perfume cálido Amaderado Bien Es bien Entonces dije Vale lo tengo que probar Y es verdad que Es bien Se nota O sea Se nota La nota de whisky Pero No es Un perfume Alcohólico Es un perfume Que notas El whisky Pero notas Como No sé Como explicaros Como la madera Como el macerado Del whisky Como Sabes Como Es como Resinosa Esta Huele bien Es bastante Turo Dice que lleva Notas amaderadas Almizcle Un pelín de roxa Ambroxan Que es una molécula Que huele diferente En cada piel Pero normalmente El olor general Que tiene es Olor a limpio Piel Limpia Sabéis O sea Como Es así El Ambroxan Es una molécula Y oye La mezcla de todo Me ha gustado O sea Es muy personal Es un perfume Como muy Peculiar Pero Es unisex Se lo puedo poner Chico o chica Y es un pelín masculino Pero Esto Maderado Pero resinoso A mi es que me gusta Poner un toque fuerte Y ahora Si que si Empiezo con las Nicho Os he traído Dos Nicho Y las dos Me gustan bastante Una de ellas Es de Montal Que os hemos hablado Mucho de esta De esta marca Y es la Sensual Instinct Porque ya el nombre Ya te dice Cositas Yo os digo Lo que hay en teoría Y después La práctica Lo que olemos Nosotras Vale En las notas de salida Te dice que hay Granos de café tostado En corazón Praliné Y rosa Y en la base Musgo de roble Ámbar Y cedro Ahora os digo yo Que huelo En la salida A mi ya me viene Bastante rosa Me viene bastante rosa Con praliné Ya de entrada No se si soy capaz De sacar los granos De café tostado Pero Generalmente Me huele bastante A rosa Y a dulce A rosa dulce Pero detecto bastante La rosa Que es algo que a mi Me tira un poco Para atrás No por nada Porque No se A mi no me huele Especialmente a rosa Yo es que la noto Yo es que la noto Es que no te sabría decir Yo noto la rosa Y eso me hace Verla un poco Muy igual a otras O sea Que me recuerda A muchas otras Que llevan rosa Dulces Que huele mal No huele bien O sea La base es dulce Dulce El praliné Está presente Bien cremosa Pero Detecto la rosa O sea Pues yo no Que curioso O sea Yo nada ¿En serio? O sea No encuentro En ningún lado La rosa Aquí no hueles a rosa Nada Pero Yo también la tengo aquí Es que yo de Montal Tengo la de Rosas y vainilla Y claro No Esa si que huele a rosa pura Y esta Pues no la encuentro tanto La verdad A ver O sea La encuentro como sexy Pero tampoco muy Muy No pero Te tengo que decir Que esta si que Este perfume si que Es de los que pasas Y huele O sea Tú pasas Y dejas tela Y te huele Durante horas Porque Yo me las puse A modo test Y me duché Y todo Y seguía oliendo Esta y la otra Que os enseñaré Y la de Angel Elixir También Estas tres Me aguantaron muchísimo En la piel Las otras eran un poquito Más frescas Y normal que se vayan Pero estas me aguantaron muchísimo Y Ahora os traigo Rehab De la marca Inicio A mi Por nombre No me sonaba Pero cuando vi el bote Si que Lo he visto En algún sitio Y vi que Lo que predominaba Era El lavadera O sea El lavaderado Y ya me gustó Y después Que se mezclaba Con almizcre Tiber Patchouli Tiene una salida Como más Cítrica Y lavanda Pero después Se quedan como Estas notas Y la verdad Es que huele Bastante a madera Es decir Queda Queda bastante Olor a sandalo A mi me huele A madera A cedra Me gusta Me gusta bastante A ver Y atalcada O sea Queda como una madera Atalcada Me gusta mucho esta Esta me gusta mucho A mi también me ha gustado Bastante Rehab de inicio Y aunque Da un poco de miedo Porque pone que las notas De salida son Lavanda y bergamota Te da la sensación Que va a ser como Muy fresca Y muy cítrica Y no huele nada A lavanda Ni nada Ni a bergamota A lo mejor en la salida Sale fresca Pero después En la piel No hará ni 15 minutos Que la llevo Que la llevo puesta Y huele Para mi Es una mezcla Entre almizcle Porque es un pelín Adalcada Y sándalo y cedro Si No os dejéis engañar Porque Ya lo pone Que La primera nota Es amaderada Y total Total Me gusta Me gusta mucho Y no es Vuelvo O sea No es un perfumón Una bruma No Puedes llevarla Puedes llevarla El día a día Si Yo te diría que hasta el día a día Y la gente tiene que decir Wow Huele súper bien Y nunca hubiera Olido Si Porque es lo que decimos siempre Son olores que tú No encuentras de normal En una perfumería Totalmente Son más especiales Por eso Sus versiones originales Exacto Vale lo que vale Por eso muchas veces Nos traemos perfumes Que podéis encontrar En cualquier sitio Y os traemos perfumes Un poco más complicados Y más arriesgados Porque perfumales Y que muchas veces Yo no me compraría O sea No puedo coger Y comprarme 500 perfumes De 200 euros No puedo Entonces esta es la manera De descubrir perfumes Mucho más personales Que digan mucho más de ti Que eso a mí me encanta Y por último Y por último Yo os traigo Una Una monata De perfume Porque me ha gustado mucho Es de Nishane De Nishane Os hemos traído también La de Annie de Nishane Que es muy popular Y es muy guay Y esta se llama 100 Silent Ways Y es la 3029 Vale A ver A ver A ver Como os digo esto Es unisex También Igual que la anterior De Montal Y es totalmente unisex Porque huele aquí Bueno Me ha gustado mucho Es un melocotón ¿Sí? Sí Me encanta Sí O sea Se nota bastante De nota Fruta dulce De nota de salida Tiene durazno Nardos Y mandarina Y nardos También se identifican bastante Pero también Igual no identificas Tanto los nardos Porque en corazón Hay cardenia Jazmino Hay flor blanca En general Pero sí que se nota Bastante el dultor Del melocotón Que es un poco más frutal Y del nardo Y del nardo Y también De la base Que ojo A medida que esto Se va Asentando Cada vez te sale más La base Y la base es Vainilla Sándalo Y vetiver Y de verdad Os lo digo Que es un perfume Súper rico Que me encanta Para hombre y para mujer Este sí que lo veo Súper unisex O sea No lo veo Ni muy masculino Ni muy femenino Lo veo totalmente neutro O sea Me gusta mucho Si queréis compartir El kit de descubrimiento De estos Con vuestra pareja Esta os la podéis pedir Porque os la pondréis Los dos Es súper versátil También dura Muchísimo Y sí que es uno De esos perfumes Que notas evolución A medida que pasa el tiempo Que va cambiando Que hay veces Que a mí hay perfumes Que me los acabo de poner Y no me acaban Y cuando llevo horas Digo Que bien huele Que bien huele Y soy la loca Que igual digo Tengo que salir De aquí una hora Pues me pongo ya el perfume Para que esté ya Como me gusta a mí Pues así tal cual Es muy guay La 3029 Y la última Que os enseñaré Es la L De Lolita Lempica De Lolita Lempica En general Yo había tenido Dos Y la verdad es que son Como muy dulces O sea Son muy de nuestro estilo Pero no cae Yo había pedido otra Que es la Wanted De Azzaro Y no estaba disponible Entonces las chicas De Perfumare Como ya conocen Un poco nuestros gustos Nos pusieron L de Lolita Lempica Y no han podido Aceptar más Porque yo creo Que a ti también Te va a gustar mucho A ver Es bastante dulce Bueno muy dulce Huele muy bien Huele a vainilla Huele a vainilla Mucho a vainilla Mucho a vainilla La base es Súper avainillada Lo que más huele Es la vainilla Porque de salida Dice que es Naranja amarga Y berganeota Esto se pierde Vamos Otra cosa que también Le noto bastante Y que Tiene indicado En notas de corazón Es la canela Yo creo que también Hay ahí un pelín De push de canela También lleva el mezcle Por la que la hace Un poco más cremosa Como más atalcada Vainilla, batonca Y sándalo Probadla Además esta Si que la vais a encontrar En perfumerías Porque Lolita Lempica Suele estar En perfumerías Normales Y corrientes comerciales Total Y probadla Se llama L O sea Letra L De Lolita Lempica Gracias Chicas Marian de Perfumare Que nos habéis enviado Este perfume Es a ver Yo quiero olerla otra vez ¿Qué? Échatela Échamela aquí En el hombro Es que no tengo ¡Uy! Que me ha tragado No tengo hueco disponible Pero ya huele Sí que sale cítrica Sí un poco Pero bueno Esto le va a durar 30 segundos Sí porque ya huele Pero es la salida Está como más alcohólica También Es normal Que la salida sea Esta es guay Es muy guay Es muy rica también Oye Vamos a hacer un top Un top Dos o un top tres Yo lo tengo claro Creo Yo como top uno Así descubrimiento Te diría la Re-Up De inicio Que la encuentro diferente Amaderada Cálida Unisex Identificativa Guay Yo A ver La primera de todas Y más sorprendente Es la de Jean Paul Gaultier La Belle Es muy básica Pero me gusta mucho Para el día a día O sea que Está en el top tres Segunda mía Yo he dicho Re-Up De inicio Iría Así también como descubrimiento Barahonda En Asomato Que también la he encontrado Como este push de whisky Este aire como masculino Un poco Ambarado Resinoso También me gusta Y es diferente Yo como diferente He tirado también Por la de Nishane Que es la de 100 Silent Ways Que me parece Bastante Bastante diferente A lo que suelo oler Yo normalmente Aunque no sale De mi Círculo De confort Pero Me gusta bastante Y es un olor Que he dicho Ostras Igual que hay muchas Que son muy parecidas Con su carácter Distinto Esta Me parece Bastante diferente Y voy a poner También la L de Lolita Lempica Porque Creo que Si no seguís Y sabéis En nuestros gustos Pues esta puede estar En nuestro top De No sé De 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 Colenas Que nos identifican O perfumes Que sentimos un poco nuestros L de Lolita Lempica Creo que os puede gustar Y yo En tercer lugar Voy a poner a Montal Porque no puedo Hacer ver Que no es una maravilla Aunque es verdad Que he probado Muchísimas de nicho Y pues hay muchísimas Que me encantan Y esto tiene que estar En el top 3 De hoy Aunque no estaría En el top 3 De mi general Pero es que huele muy bien Así que también Que bien Pues oye Este es el pack De descubrimiento De octubre Si Podríamos hacer una mensual Bueno pues no me daría la vida No me daría la vida Que ya sabemos que os gusta Pero siempre os decimos Que nos dejéis abajo Que top os gustaría Que hiciéramos Porque podemos hacer Top 10 O top 5 No, no hicimos más Claro Tendríamos que hacer Hicimos las de Especial invierno Pero la que Hicimos que No me acuerdo si era Especial verano O si era especial Es verdad Tenemos que hacer Una versión perfumes Ahora ya Otoño Claro Versión perfumes otoño O versión perfumes dulces O versión perfumes Frescos Frescos No sé si hicimos Perfumes rompecuellos En plan No me acuerdo Bueno Dejándonos abajo Que versión os gustaría Que hiciéramos así Vamos preparando Como diferentes versiones Y bandejas de perfumes Hemos preparado tantos Que después en Instagram Nos pilláis a contrapía Y nos decís Me recomiendas una No sé qué Y digo Ahora mismo Mira si abro el cajón Tengo 500 Claro Entra ahí Mira los vídeos No me acuerdo Las tengo que volver a oler Vale pues Chicas Que tengáis buen Finde Nos vemos el domingo Con un vídeo Nuevo Y os mandamos un beso Desde Barcelona Como siempre Chao Chao Rodos Time minutes Gracias por ver el video.